Hola amigos, ¿qué tal? Hoy día es miércoles 22 de mayo del 2019, Hablemos de Deporte. Comenzó la segunda fase de la Copa Sudamericana con resultados muy distintos entre los dos representantes del fútbol del Perú. Recuerdan que en el programa de ayer yo les decía que mucho más difícil era la Universidad Católica de Ecuador que la Unión Española de Chile. Eso quedó confirmado con los resultados. Otra cosa. Ahora, también otra cosa es la presencia de uno y otro equipo peruano. Comencemos con la buena noticia, ¿les parece? Gran actuación de Cristal en Santiago de Chile. Es verdad que Unión Española no es un gran equipo, Floquito ya se los había adelantado, pero de todas maneras lo de Cristal no admite ningún bajoneo. Muy bien lo de Cristal. Muy bien lo de Cristian Ortiz, que fue la gran figura del partido sin ninguna duda. El argentino se lució. El partido comenzó a definirse rápido con el gol de Canchita González después de un remate de larga distancia de Ortiz, que pega el del palo, llega Canchita González, coloca bien en la cabeza y el 1 a 0 para Cristal, que digamos ganaba rápido su partido. A partir de ahí, creo que fue un partido con mucha vocación ofensiva de parte de los dos. Unión Española, sabiéndose local, salió al ataque. Cristal, me permito decirlo, sabiéndose superior, trató de atacar también y entonces hubo acciones en un lado y en otro. Es verdad que en esos momentos del partido, el primer tiempo y comenzando el segundo, se lució el arquero peruano. Patricio Álvarez tuvo algunas actuaciones importantes y ya está. En el segundo tiempo, sin embargo, aparecería otra vez Cristian Ortiz. Un remate de tiro libre que pasó cerquísima. O sea, sus remates de larga distancia fueron imparables. Propició el primer gol de Canchita y los siguientes dos goles también. Con un zurdazo de larga distancia son los 22 minutos del segundo tiempo, con la pierna izquierda. Y esto es notable, porque digamos, su primer gol es con pierna izquierda, como lo fue el remate para el gol de González. El segundo gol, que es un golazo, es con pierna derecha. Es decir, con los dos pies, patea igual de bien, ¿no es cierto? Todo de larga distancia, golazo con la izquierda, golazo con la derecha. 3 a 0 para Sporting Cristal, que digamos, no creo que nadie pueda cometer el error de decir que ya está clasificado, pero que lo pone muy firme para el partido de vuelta, que será el próximo martes en Lima. Con un pie en los octavos de final de la Copa Sudamericana Sporting Cristal. Si fue exitoso lo de Cristal, fue desastroso lo de Melgar. Ahora, insisto en el concepto, porque me parece que es justo. Lo dije antes, ayer, repasen ustedes, pueden verlo en el Facebook, pueden verlo en las redes sociales de Sol TV, lo pueden ver en el Facebook de Goles en Acción, el programa de ayer, ayer lo dije. Hay una diferencia, Unión Española es un equipo que anda flojito. En la Universidad Católica de Ecuador está peleando la punta en Ecuador. Y creo que se notó ayer. Pero bueno, lo de Melgar igual no admite demasiada excusa, ¿no? Pero bueno, 6 a 0, inapelable. No hubo momentos cambiantes del partido, nada. De principio a fin el equipo ecotoriano fue claramente superior y lo demostró en el marcador, que es como tienen que demostrarse las cosas, ¿no? A los 24, a los 31, a los 42 del penal. Es decir, los goles espaciados. Fueron llegando, cada 10 minutos llegaba un gol, una cosa impresionante. O sea, superior por donde lo vean, el equipo ecotoriano. No, comenzó el segundo tiempo, a los 12 minutos. Luego fue expulsado Gómez a los 30. De inmediato a los 33, otra vez el quinto. A los 46, ya para terminar el sexto. O sea, fue demoledor, inapelable. Tremenda goleada de este equipo que pone a Melgar al borde de la eliminación. O sea, Melgar va a tener que ganar 7 a 0 en el equipo para clasificar. O 6 a 0 y forzar penales. Cuidado, 7 a 1 no vale. Si hacen un gol los ecotorianos nos complican. O sea, bien difícil. No hay que tirar la toalla, pero bien difícil. Producto de esto, la renuncia irrevocable de Jorge Pautazo. El argentino que tenía por primera vez la oportunidad de dirigir. Yo lo dije cuando lo contrataron. Es su primera experiencia como entrenador. Asistente técnico de gran experiencia. Pero como técnico fue su primera experiencia. ¿Cómo cierra esta jornada de técnico él? Acá tengo los registros. 25 partidos jugados por Melgar a nivel local e internacional. Ocho victorias, siete empates, diez derrotas. Es decir, no ha sido bueno, digamos, en números. Y este ha sido el comunicado que ha sacado ayer mismo el Melgar de Arequipa, dando cuenta del detalle. El FBC Melgar informa a la comunidad en general que el director técnico del primer equipo, Jorge Pautazo, y todo su comando técnico presentaron su renuncia irrevocable a nuestra institución, la cual fue aceptada esta noche. Hablan por la noche. Agradecemos al profesor Jorge Pautazo por su calidad humana y profesional, así como lo ha aportado en bien de nuestro club. Y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos. La administración Pautazo está afuera. Melgar tiene que jugar este sábado en Lima contra Sporting Cristal por el campeonato local. Y el próximo martes en Arequipa, tratar de meterle siete goles a este equipo. Tarea que parece harto complicada. Porque más allá del marcador, la Universidad Católica de Ecuador ayer demostró ser un equipo, aunque dure decirlo, superior. Melgar casi eliminado de la Sudamericana. ¿En quién confían su sonrisa? Melisa Paredes, Guti Carrera y Lucía Oxenford. ¡Nosotros somos novena! Aviso chiquitito antes de hablar del sudamericano de atletismo, que se viene con todo en Perú. Pero una cosa rapidita, a propósito de lo que hemos estado hablando de Sudamericana, la Condebol ha dado algunas nuevas pautas para lo que serán las competencias internacionales a partir del próximo año. Tanto Copa Sudamericana como Copa Libertadores de América. Y hay una disposición en especial que va a complicar las cosas. Dice que para la competencia internacional que patrocina con Mebol a partir del próximo año, todos los equipos que participen, todos, deben estar disputando, es decir, en ese momento, el torneo nacional en la división principal de cada una de las asociaciones miembros. ¿Qué quiere decir eso? Que los que jueguen Sudamericana y los que jueguen Libertadores en el 2020, en el 2020 deben estar jugando el campeonato de primera división. ¿Eso afecta? Sí afecta. Por ejemplo, en este momento, el Tigres de Argentina está a punto de jugar la final de la Superliga Argentina. El Tigres ha perdido la categoría ya. Es decir, el próximo año, aunque gane la Copa Argentina, no podría jugar la competencia internacional. Acá mismo se ha probado que este año debe haber un campeonato intermedio, ¿no es cierto? Que se llama torneo intermedio, en donde van a jugar equipos de primera división del Perú con equipos de segunda división que acaba de comenzar el domingo. El campeón de ese torneo intermedio va a la Copa Sudamericana según las bases peruanas. Con esto, si el campeón es un equipo de segunda, digamos que el cienciano del Cusco campeona, no podría asistir al torneo internacional. Así que esta decisión de Conmebol va a traer cola. Se las cuento ahorita, rapidito, para comenzar a tomar las medidas correspondientes. El sol, las luces, el ambiente dañan la piel. Por eso yo uso colágeno hidrolisado supernatural. Úsalo tú también. Kimberly García. Yo espero un montón de ella. Marchista peruana, 40 kilómetros. Perdón, 20 kilómetros de marcha. Espero mucho de ella en los próximos Juegos Panamericanos 2019, pero también en el Campeonato Sudamericano que va a ser viernes, sábado y domingo en la Viena. Se han dado cuenta que todavía no jugamos los Panamericanos y ya hay un montón de campeonatos internacionales que se están desarrollando en Lima. Se han dado cuenta de lo importante que era organizar estos Panamericanos. Estamos en la vitrina en el deporte internacional porque tenemos infraestructura ahora de primer nivel. Bueno, viene el Campeonato Sudamericano de Atletismo. Va a ser este viernes, sábado y domingo en la Videna, en San Luis. Es un campeonato bien importante porque todos los campeones de cada una de las pruebas van a clasificar automáticamente al Mundial del Mundial de Atletismo que va a ser en Doha, en Qatar. Así que vienen todos. Además, es la última jornada clasificatoria para los que dan las marcas mínimas para estar en los Juegos Panamericanos de Lima. Y vamos, entre las grandes estrellas que vienen, vienen los campeones olímpicos, los últimos que tenemos en América del Sur, que son Katerin y Barguen de Colombia, el salto triple, que es Thiago Brás, el brasileño campeón olímpico del lanzamiento de la Rocha. Es decir, vienen todos. Hoy, al mediodía, será la presentación oficial del Campeonato Sudamericano. Va a estar, por supuesto, en el Hotel Los Delfines, Gustavo Cárdenas, que es presidente de la Federación Peruana de Atletismo, acompañando a Elio Gesta de Melo, que es el presidente de la Confederación Sudamericana. Es un brasileño. Y estarán lanzando este campeonato en donde va a haber presencia de 45 deportistas peruanos, los que seamos la mayor de la suerte. 45 atletas peruanos en todas las disciplinas. Va a estar Javier McFarlane, va a estar Diana Basalar, Soledad Torre, Kimberly García, por supuesto, Maite Torre, Rina Juro, Nida Sulco, Paola Mautino, Jesús Llana, John Cursi, César Rodríguez, Andy Martínez, nuestro velocista. Todos. 45 atletas peruanos defendiendo los colores nacionales en este sudamericano, que nos va a servir también para ver quién de estos atletas peruanos tiene alguna posibilidad de regalarnos alguna medalla en los próximos Juegos Panamericanos. Éxito para ellos. Mañana volvemos a estar juntos, por supuesto en Sol TV, por supuesto en toda la red, por supuesto en TV Sur. Gracias a Don Tovera, gracias a Supernatural y gracias a Wallon Sport. Mañana volvemos para seguir hablando de deporte. ¡Suscríbete!